Hola chicos, ¿puedo suscribirte al video? ...entro en este canal... ...por lo que le tendréis dicho... ...entriamos a jugar a... ...el... 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 ...así que... ...el juego va a ser... ...vamos a tener que administrar... ...así que... ...por eso... ...vamos a tener que tener... ...una hoja... ...al... ...no... ...lo ponemos acá en la cama... ...ahí está la hoja... ...está manchada pero... ...el otro lado no está manchada... ...así que bueno... ...vamos a dejarla así... ...ahora vamos a tener que tener un lápiz... ...en la lapicera acá... ...sale... ...ahí hay un lotis... ...estas dos cosas las vamos a poner... ...acá... ...y... ...que hay que tener el juego... ...o... ...o... ...ya... 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 ...ah... ...bueno... ...como no sabía el nombre... ...yo único una parte... ...y otra otra parte... ...vale... ...comenzamos... ...mm... ...estáte ti... ...ah... ¿Qué quieres que conoce juegue? A ver. ¿Cómo quieres que juegue? Mira, mira. Bien. Decime. Mira, yo hago dos. Sí. ¿O el melo o cristal? Cristal. Genial. Así que es uno de los juegos de caramelo. Bueno. Bueno, nada. ¿Qué está? ¿Qué está? con el libro, con el ladroso, el templo o el jugador de camión. A mi le gusta el nuevo juego, es el nuevo juego, es el nuevo juego, es el nuevo juego, es el nuevo juego. ¿Te vas para atrás cuando el cristal está mal? ¿O vas para adelante? ¿O se rompe el cristal y te va del juego? ¿O se rompe el cristal? Bueno, nada. Mira, ¿yo tengo salida o sin salida? Bueno, ya tenemos todo organizado. Así que... Chicos, miren ahí, hay un montón de papelitos para jugar el juego del galamal, así que... Miren dónde estamos. Yo no sé siquiera con el cual. No sé siquiera con el cual. No sé siquiera con el cual. No sé siquiera con el video. ¿Este? ¿Voy a perder? Ay, sí, esta sí tenía dos rachas. ¡Esta! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¿Voy para esto? Acá, acá. Después... Después... No, no, no era, no era. Parece que no era la otra, ¿no? Falmo, la otra no era. Mirad a alguien había visto, ¿no? ¿No? No sé siquiera con el otro. No sé siquiera con el otro. No sé siquiera con el otro. ¿Estamos? No sé siquiera con el otro. No sé siquiera con el otro. A ver, a ver, ahora te toca saltar algo. No, 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 no. ¿Ale? Sí. No. ¿Ale, sí? A ver, a ver, ahora levantando. A ver, a ver, levantando. A ver, ahí te toca. Hay dos rayas. Menos mal si salgo. Bueno, salve. Sí. Una hora. Jumjum. Hata hora de tocar mi. Jijijiji. No sé siquiera es el otro. Bueno, voy a soltar en la espalda. ¡Ah, sí! Tenía dos rayas. Menos mal, porque la otra... ...tenía una. Menos mal que no pese a dos de nada, chicos. La última. Ya tocó. Ya tocó. Ya tocó dispar la otra. Por él. No importa. No importa. A ver. Ahora levanta el escéter. ¡Una! Entonces perdiste, le piste el juego. Así que, yo gané. Perdió la que estaba grabando. Bueno, ahora... Acá, chicas, estamos otra vez. Miren. Ahora, no me acuerdo cuáles cuáles. No sé, porque yo no me acuerdo. No sé, pero sí. No sé, porque... No sé. No sé, pero sí, pero sí. 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 Ajá. Sí. Esa no se cuenta. Esa era una otra. Ah, ¿puedo hacer una cosita? ¿Puedo dejar la otra? No sé. Ah, no, la una. Sí. Sí. Ay, no es sí. ¿Puedo dejar la otra? Sí, tenía la verdad en la otra. ¿A ver tenía... Ah, no, para estar en el micro. ¿Qué es el colegio? ¡No sé cuál era el micro! ¿Qué es? Ah, como ya está de emojis y trampa. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Eh, no. No sé. No sé. ¡Gracias!